Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! Mi nombre es Estela Shatko, y nos encontramos en Phoenix Concert Theальном para presenciar un sabor que llega desde Cuba, con pupi y los que son, son ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, desafortunadamente nos tenemos que despedir de un evento que fue totalmente espectacular, pero nos quedamos con un buen sabor de Cuba. Me despido de ustedes, yo soy su amiga Estela Shango. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!